Música Sur Noticias tiene un invitado, se trata de Felipe Chávez. Felipe Chávez es tío de Tomás. Para dar más referencias acerca de este contacto con él, de esta conversación que tendremos en breve, Tomás trabajaba en esta empresa de pedidos ya y que sufrió un lamentable accidente el pasado 18 de octubre. Esto le ha provocado estar aún en hospitalización, en una situación bastante crítica podríamos decir, y los familiares sin duda están sumamente preocupados por su salud, haciendo todo lo posible porque tenga la mejor atención. Pero de parte de la empresa, esta empresa de delivery, de reparto, pedidos ya, no han tenido ninguna respuesta con respecto a una posible ayuda para ir solventando los altos gastos, que me imagino debe estar significando la hospitalización. Felipe, gracias por conversar con Sur Noticias. Muchas gracias a ustedes, Julio. Agradecer también a Canal 5 por la cobertura de este tema que queremos nosotros levantar desde acá de Puerto Montt. Siempre estas situaciones, como pasó, por ejemplo, con el caso de la ley Emilia, tienen que pasar situaciones tan graves y tan trágicas como la que le pasó a mi sobrino, para que las autoridades tomen conciencia, se empiece a fiscalizar, que es lo que estamos solicitando hoy día, que se fiscalice a esta empresa. Bueno, señalar también, Julio, que esta es una empresa, muchos la denominan como una aplicación, pero es una empresa, es una empresa que tiene root, que tiene un titular, que tiene un domicilio en Santiago, que tiene trabajadores, que tiene un staff de trabajo, y que es bueno decirlo también, que es de las pocas empresas que en esta pandemia ha recaudado ganancias millonarias, porque como ustedes ven, el producto de la cuarentena, por ejemplo, aquí en Puerto Montt, los chiquillos de los repartidores andan por toda la ciudad, para arriba y para abajo, se les exige que cumplan horarios, entonces, es una empresa que tiene muchos recursos y a la vez vemos que en el caso de Tomás esos recursos no están, no están ni siquiera el apoyo moral, porque después hablemos tal vez del apoyo monetario, que es súper necesario, pero en primera instancia podrían haberse acercado para decir, ¿sabes qué? Estamos preocupados, ¿en qué podemos llamar? Situación que hasta el día de hoy no ha pasado. Felipe, ¿esta es una empresa nacional o es transnacional? Es una empresa transnacional que hasta lo que entendemos nosotros tiene como la casa matriz, por decirlo de alguna manera, en Uruguay. O sea, tiene recursos, podríamos pensar, ¿no? Y claro, por supuesto que sí, Julio lleva trabajando, por lo menos acá en Chile, lleva trabajando de 7 a 10 años, porque partieron en distintas ciudades. En Santiago, el otro día ellos mismos estaban hablando de que estaban cumpliendo 10 años en Chile, así que llevan harto rato y ya deben tener patrimonio. Ahora con la pandemia, digamos, sus ganancias se han multiplicado quizás por cuatro. Ahora, Tomás, bueno, sufrió este accidente justamente cumpliendo labores para esta empresa. ¿Él le lo hacía como algo adicional? ¿Él se dedicaba a otras cosas o prácticamente trabajaba a tiempo completo? No, mira, Tomás salió el año pasado a cuarto medio del Colegio Santo Tomás y dio su prueba e ingresó a estudiar pedagogía en química en Lausache, en Santiago. Ya. Empezó a estar, creo que dos semanas en Santiago y vino esto de la pandemia y los mandaron a todos los chiquillos para la casa a estudiar con teletrabajo, digamos, de manera digital. Y él estaba cursando su primer año de pedagogía en química de Lausache, pero desde Puerto Montt, haciendo su trabajo por computador como lo estamos haciendo nosotros de manera ahora online. Así es. Y como tenía tiempo, se puso a trabajar en estas cosas, estuvo haciendo otros trabajitos antes y ahora había encontrado esto, solvantar su matrícula del próximo año y para tener un par de pesos para salir de vacaciones tal vez cuando se levanten las restricciones. La bicicleta que se había comprado, que la atropellaron, se la había comprado también con un trabajito que había tenido antes. Entonces, se compró la bicicleta y se puso a trabajar en esta aplicación. Llevaba tres días, solo tres días trabajando en la aplicación, en esta aplicación de pedidos ya. Ya. O sea, él colocaba prácticamente la movilización, ¿no es cierto? Bueno, todo su tiempo porque me imagino que acá no deben tener un horario de trabajo, sino que cada vez que se necesita, los tratarán de ubicar para hacer el pedido lo más rápido posible. me imagino que esa es una de las cosas que vende la empresa. Él sufre el accidente y luego de eso, ¿qué han podido ustedes conseguir con la empresa? Me imagino que han tratado de conversar con ellos, pero lo que decía al comienzo, no han tenido una respuesta que a ustedes los pueda tranquilizar, ¿no? Sí, mira, quería aclarar dos cositas antes de responderte eso. Los horarios los impone la empresa, los horarios los impone la empresa y le dice tú tienes, ellos les programan una parrilla para la semana. Entonces, sí, trabajan, eso es lo que los trabajadores de día dieron cuenta, trabajan bajo subordinación, tienen que cumplir horarios y si no cumplen esos horarios los sancionan. Entonces, esto funciona como una empresa, pero sin ninguna ley laboral, digamos ellos, mi sobrino. O sea, ¿no estaba contratado? ¿No tenía una ligación contractual? Tienen un contrato que firman de manera online, ellos no reciben una copia, no tienen acceso a esto, entonces, las medidas de seguridad con las que andaba mi sobrino andaba con un casco que le facilitó otro hermano, que era un casco profesional, uno de estos que venden en el supermercado, en la calle, en el retail, porque si hubiese andado con un casco de menor calidad, yo creo que todavía han sido las consecuencias más lamentables aún. Entonces, las medidas de seguridad, las medidas de seguridad se las ponen cada uno, cada uno de los trabajadores tiene que comprarse un casco, una rodillera, todo lo que quieran hacer, tienen que cubrirlo ellos. Y en cuanto a la empresa, la verdad es que hasta la semana pasada no teníamos ningún contacto con ellos, a pesar de que ellos han sacado declaraciones públicas señalando que han estado en permanente contacto con nosotros, con la familia, con los papás de Tomás en directo, y eso es completamente falso. De hecho, hay una prueba súper irrefutable en esto, en esta mentira que la empresa ha levantado. Cinco días después del accidente de Tomás le siguieron llegando los salvoconductos que la empresa le entrega a los trabajadores. Esa es otra muestra. Ellos dicen que los repartidores no tienen relación laboral con ellos porque la empresa les tiene que facilitar salvoconductos en esta situación que estamos viviendo. Y más aún, ellos decían que estaban muy preocupados de la situación de Tomás, pero le siguieron llegando cinco días después los salvoconductos a Tomás. Y días después, también, una semana después, le siguieron llegando salvoconductos al correo de Tomás, que nosotros nos metimos a buscar otros documentos y nos dimos cuenta de que todavía le seguían llegando salvoconductos. Y alguien se lo entiende y no somos nosotros. Claramente, los correos están enviados de parte de la empresa y siete días después del accidente. Entonces, claramente, no están preocupados de Tomás. O sea, no estaban ni siquiera informados. No estaban informados. Sí, claro. Estamos conversando con Felipe Chávez. Felipe es... Disculpa, Felipe. Felipe es tío de Tomás, este joven, ¿no es cierto?, que sufrió este lamentable accidente al estar cumpliendo funciones en pedidos ya. ¿Cómo está él actualmente, Felipe? Mira, afortunadamente, Julio, Tomás, al ser un chico joven, lleno de vida y todo, ha comenzado a mostrar, a dar muestras de su evolución. Desde el día que él ingresó al hospital, el día 18, con riesgo vital. Y se mantuvo en ese riesgo vital las dos primeras semanas. Entonces, había un 20% de probabilidades que sobrevía. Fue el primer diagnóstico que nos dieron los médicos del hospital de urgencia acá en Puerto Montt. 20% de sobrevivencia. Después de eso, ha ido evolucionando, afortunadamente, de manera positiva. Se mantuvo en coma alrededor de un mes y hace poquito comenzó a tener algunas reacciones de su cuerpo y se mantiene ahora en un estado de conciencia mínima que los doctores nos explicaban que su cuerpo va a empezar a tener reacciones, pero su cabeza, su cerebro está desconectado. Por ende, el golpe que tiene la cabeza es muy fuerte. Él tiene hematomas intracerebrales, tiene daño intracranial muy fuerte. El cerebro es un órgano muy delicado y Tomás, un remesón, un sacudón, un golpe muy grande. Entonces, eso va a demorar entre 6 a 6 meses, 3 a 6 meses para que recién sepamos en qué condiciones va a quedar Tomás con qué secuelas. Y esas secuelas los médicos ya nos han dicho que puede quedar desde un estado vegetativo a quedar en silla de ruedas, a quedar con problemas motrices, a quedar con problemas cognitivos, todo eso. Entonces, esta situación ha sido muy dura para nosotros, pero tal vez se podría haber alivianado en cierta medida si la empresa se hubiese allanado a ayudarnos a estar efectivamente al lado de nosotros y además da cuenta de una situación que es peor aún el día de mañana cuando le pase a otro repartidor. Hemos sabido, Julio, de casos de repartidores, por ejemplo, un chico que estuvo en coma dos meses en Santiago, que era de nacionalidad venezolana y estuvo solo porque su familia no pudo, por restricciones del COVID, no pudo viajar a Venezuela, imagínate una persona dos meses solo en coma en un hospital en Santiago, imagínate lo que es, y su familia sufriendo en Venezuela sin poder viajar a ver y lo acompañando. Entonces, aquí la empresa claramente tiene que ponerse en el lugar que le corresponde, él es el empleador y tiene que responder por sus trabajadores. Los repartidores que han ido en la calle no los llamen de colaboradores, no los llamen de emprendedores ni de chicos sacrificados, son trabajadores, son trabajadores. Claro, porque hay una relación contractual, claro, están en relación, ¿no es cierto?, con ellos, les mandan los salvoconductos, como tú decías, que son las comprobaciones de que había un nexo laboral, laboral, entonces, claro, lo mínimo que se espera de que ellos de alguna manera puedan colaborar, ¿no es cierto?, con la familia que debe estar repasando muy mal. ¿Él está hospitalizado aquí en Puerto Montt todavía o está en Santiago? No, Julio, producto de la gravedad de sus lesiones, tuvimos que trasladarlo a Santiago, en un traslado aeromédico, y actualmente está en el hospital clínico de la Universidad de Chile, que es uno de los mejores hospitales públicos que hay en el país, tiene muchos especialistas y afortunadamente están trabajando con él para recuperarlo y de a poquito, todos los días, como te decían, avanza. Otro dato que les quería comentar es que, producto de su condición tan débil que tenía Tomás, él tuvo también fracturas, una fractura expuesta en una pierna, tiene fracturas en el hombro y en la pelvis, pero esas fracturas no se las han podido intervenir porque su estado vital es muy débil y es riesgoso someterle a una cirugía, anestesiábal, meterle a pabellón, todas esas situaciones es muy riesgoso. Entonces, una lesión de una fractura expuesta todavía está así, imagínate las condiciones, eso probablemente después se va a intervenir, pero no han podido hacer mejoras en estas fracturas porque su condición y tal es muy débil a una. Por último, Felipe, ¿qué planes tienen para poder de alguna forma mitigar, no es cierto, todo este trance que están pasando familiarmente? Mira, nosotros afortunadamente somos una familia súper unida y después de los primeros días de dolor, tristeza, sacamos fuerza y queremos dar la pelea para que ningún repartidor más en Chile tenga que pasar por la situación que estamos pasando nosotros. Lamentablemente, el caso de Tomás va a tener que ser el emblema para que se tomen cartas en el asunto, por eso es que hoy día fuimos a entregar una carta formal a la dirección del trabajo, dirigida a la directora nacional del trabajo, para que primero se fiscalice esta empresa todos los ítems que tienen que ver con las leyes laborales y que es competencia de la dirección del trabajo que lo haga, que la fiscalicen, porque ya dejemos de hablar de una aplicación, está una empresa y en Chile ellos mismos han reconocido que tienen 8.000 trabajadores, entonces, primero que se fiscalice y luego que se apliquen las multas y que se tenga que llegar donde se tenga que llegar de parte de las autoridades y los legisladores tienen que hacer algún cambio en la ley para incluir estas empresas, bueno, ahí estamos nosotros también presentes para apoyar y para llevar adelante esta causa los trabajadores junto con la familia estamos súper unidos hoy en día y queremos también, Julio, que desde Puerto Montt se nos está demandando porque se basta con el centralismo y las empresas están todos lados y el accidente de Tomás fue en Puerto Montt y entonces, desde Puerto Montt vamos a empezar a alzar la voz y ojalá que llegue al nivel central y se tomen las acciones que correspondan. Sí, que los fiscalizadores sean más rigurosos con este tipo de empresas, ¿no es cierto? Que sin duda les está yendo como tú decías bastante bien producto de la cuarentena, ¿no es cierto? mucha gente recurre a ellos para tener lo que necesitan, son trabajadores que corren serios riesgos como el caso de Tomás, así es que, bueno, también hay que respaldar de alguna forma que todo esto vaya en buen término y Felipe, en este caso Tomás, Felipe es con quien converso ahora, Tomás, el muchacho accidentado pueda recuperarse lo mejor posible y bueno, tenerlo en casa me imagino que es lo que usted se añora. Quiero agradecerte Felipe el contacto. Bueno, muchas gracias a ti Julio y al canal también, queremos decir que se mantenga también con nosotros porque nosotros vamos a seguir adelante con esta cruzada, vamos a seguir haciendo actividades para denunciar la situación y la vulneración que viven estos trabajadores hoy en día también, solo para dejar un tema sobre la mesa, hasta los mismos restaurantes, los dueños de restaurantes hoy en día en Puerto Montt se están cansando de los cobros abusivos de pedidos ya, situación que también engorda el bolsillo de la empresa de pedidos ya, les cobran el 40% de las ganancias que tienen los restaurantes por estas ventas que se supone que hacen a través de la aplicación, bueno, tienen que pagar un porcentaje bastante grande y ya hay restaurantes en Puerto Montt que se están descolgando de esta famosa aplicación porque también encuentran que una empresa abusiva, así que parece que lo tienen como política corporativa esto de abusar de los trabajadores y de sus socios como le llaman ellos o colaboradores. Les agradezco, muchas gracias y vamos a mantener en contacto, sabemos que Tomás va a salir adelante así que muchas gracias. Estaremos atentos a su evolución. Felipe Chávez, tío de Tomás, agradecido por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.